En cuatro años y medio se han recuperado en Chiapas 4,700 vehículos con reporte de robo, gracias a los arcos de seguridad instalados en las afueras de algunas ciudades del estado, que en 2018 existían 26, pero solo funcionaba el 30%, pero que ahora se han logrado reactivar. Desde el 2018 que nosotros entramos a la fecha, llegamos recuperando casi 4,700 vehículos en todo el estado. Son reportes que eso sí hay que decirlo, necesitamos que la ciudadanía denuncie, porque a veces cuando sucede ese tipo de hechos, la denuncia viene hasta el otro día o viene a los dos días, entonces nosotros quedamos a expensas de poder reaccionar o reaccionar en su momento. Nosotros podemos darle seguimiento mediante las cámaras, a través del apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Fiscalía y tu servidor a través del Repube, darle seguimiento a través de los arcos para poderlo recuperar, pero necesitamos la denuncia correspondiente ante el 911. Gracias a su funcionalidad, el Secretariado del Sistema Estatal de Seguridad Pública ha invertido en instalar más en Chiapas. Estamos inaugurando dos nuevos que ya están trabajando, uno en Huixla y otro en Pichucalco. Y te doy la primicia, este año estaremos con instrucciones del gobernador del estado, Rutilio Escanidón Cadenas, inaugurando Comitán y Palenque, Chiapas. Los arcos de seguridad tienen varias funciones, como hacer un conteo de flujo vehicular y de emplacamiento, pero también detectar autos robados. Así funcionan. Con ello nosotros podemos identificar en qué momento está pasando el carro a través de los lectores RFID, que son los lectores que leen las placas de los vehículos. Y si en algún momento existe un reporte de robo a través del 911, nosotros ya sabemos qué pasó por ese arco lector y le damos seguimiento a través de las cámaras. Una vez que logran detectar que un vehículo cuenta con reporte de robo, se emite una alerta. Inicia desde el 911, a la hora que el propietario que sufrió el incidente de robo del vehículo reporta, en el 911 nosotros en la base de datos que maneja el Repube y obviamente maneja el C5 Escudo Urbano y la Fiscalía General del Estado, nos coordinamos para darle seguimiento a esa denuncia y vamos identificando hacia dónde va el vehículo. Pero para que se active el mecanismo, el secretario del Sistema Estatal de Seguridad Pública dijo que es necesario el registro vehicular, el cual se hace de manera gratuita en las instalaciones de la dependencia que dirige. Hacemos una campaña ahorita con los vehículos que son del 2016 para atrás. Son vehículos que normalmente no cuentan con este chip, este holograma del Repube, que es el Registro Público Vehicular, que es una tramitación gratuita que hacemos nosotros aquí en el Sistema Estatal de Seguridad Pública, pero los vehículos ya nuevos a partir del 2017 a la fecha ya lo traen. Para hacer este registro, solo se debe presentar factura del vehículo o bien una carta factura y copia del INE, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.